Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más. Hoy estamos a día 23 de abril del 2023. Madre mía, estamos a domingo. Sí, corazones, corazonas, en fin de semana, en Sé de lo que hablas, no descansamos. ¿Por qué? Porque las noticias no descansan y porque nuestra barranquillera así lo merece. La serie que ya se ha convertido este programa sobre Shakira parece que empieza a entenderse cómo Shakira está poco a poco saliendo a la luz, ¿no? Saliendo del paso de todos esos malos tratos que le ha dado la vida después de haber estado con un hombre al que no correspondía. Y como indicamos, pues la vida te da segundas oportunidades y ahora más que nunca hemos conocido a una Shakira que vuelve a sonreír, que vuelve a estar esperanzada en el amor y que sobre todo la volvemos a ver como era antes, en sus inicios. Lleva mucho tiempo Shakira además sin ser la que era, ¿verdad? Llevaba 10 años y siempre os lo había comunicado también en el programa, cómo veía a Shakira con esos ojos apagados, ¿no? Ese alma apagada. Pero como decimos, cuando hay un hombre que te hace la vida imposible a tu alrededor, es normal que esto suceda. ¿Qué es lo que está sucediendo con Shakira? Porque hoy, como decimos, están saliendo muchas novedades. Sabemos que hay personas como Juan Luis Guerra, que ha estado junto a ella durante esta dura etapa de su vida. Sabemos también que Shakira está intentando, por todos los medios, pues, bueno, salir de esa rutina terrible que le trajo estar en Barcelona. Incluso muchos aseguraban que llegaba a estar encerrada en casa y que apenas salía. O sea, que con estas palabras que habría indicado uno de sus representantes ahí en Barcelona, nos había incluso llegado a preocupar, como no. Pero ahora, sabiendo que todo está mucho mejor, desde aquí le mandamos un besazo que seguro que sabemos que poco a poco se irá recuperando. ¿Qué es lo que ha sucedido, amigas? Porque hoy hemos podido comprobar cómo tanto Lili Estefan como Juan Luis Guerra han querido darle su enhorabuena a Shakira después de que ésta haya ido a un concierto de El Cantante en Lauderdale, en Florida. Aquí teníamos las imágenes donde podíamos comprobar cómo un Juan Luis Guerra completamente dado a Shakira. Además, él es muy seguidor de ella. Hemos podido hablar con él y nos confirmaba que, bueno, para él lo más importante había sido tenerla a su lado. Vamos a ver el vídeo, pero sobre todo vamos a escucharlo porque os va a encantar también. En este vídeo tenemos las imágenes de su hijo también junto a Shakira, que le acompaña a todos lados. Ella ya dijo que los medios de comunicación, que además le estamos respetando muchísimo a Shakira, ella lo sabe. No le hacemos fotografías en las calles. Eso sí, que podríamos lógicamente hacerlo, como decían en Barcelona. Pero hemos decidido, después de ese comunicado que ella dio, a no perseguir a sus niños, es evidente. Y además, no lo íbamos a hacer ya de por sí, porque en Miami considero que los reporteros somos muy profesionales y no hacemos como aquellos reporteros en Barcelona, que le hicieron la vida imposible. Hasta ella tuvo que sacar ese comunicado porque sabía que en su vida o su vida tenía que cambiar. Y una de esas cosas era el hecho de que los periodistas le seguían hasta la puerta de su casa. Eso era, como decimos, una situación terrible. Vamos a ver el vídeo porque es súper gracioso, pero al mismo tiempo también súper, bueno, acogedor. Sí, como decimos, nos hace que nuestro corazón se abra en canal. Vamos a verlo. ¡Qué guapa! Ahí tenemos a Lili Estefan, de Univisión, por cierto, del programa El Gordo y la Flaca. Te presento a mi hijito. Pero mirar cómo le dice, te quiero, te quiero mucho, mirar. Bella, preciosa, te amo, 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 bella, preciosa, le dice Lili. Y de allí también, que vamos a estar sacando también en esta segunda hora, las pruebas que indicarían que Shakira va a realizar una entrevista con Lili Estefan, tal y como nos habrían indicado en Univisión. Está muy vinculado también al tema de Adamari López porque, según nos habrían indicado, sería con Lili Estefan y Adamari López, que serían una de las dos personas que estaría, bueno, siendo la que le hará la entrevista final y sobre todo que cuente a todo Miami cómo sufrió esa pesadilla suya que tenía en Barcelona. Además, Lili Estefan no se ha quedado callada y después de este vídeo también estuvo hablando un rato con Shakira indicándole que todo lo que hizo Gerard Piqué pues fue efectivamente algo que tiene que denunciarlo públicamente, que tiene que hablarlo y seguramente será el gordo y la flaca el programa que Shakira va a escoger. A mí me resultaría, como digo, muy placentero poder ver a una Shakira completamente remodelada, pero como indicábamos también estaba su hijo, que para él es muy importante. Vamos a verlo porque aquí, o sea, para el hijo de Shakira es muy importante también esta salida al público. Ahí lo teníamos con ese pase. Está algo nervioso el niño, se está tocando el pase, pero está muy feliz porque, bueno, ya vemos, ¿no?, un niño que al fin y al cabo se ha quedado sin papá y teníamos a un Juan Luis Guerra que estaba muy cercano a él, indicándole también en ese momento porque aquí vemos como el niño se acerca a Juan Luis, le mira, aquí veis como le mira, en esta imagen súper preciosa, súper bonita, en la que vemos al niño que está, bueno, sabe, ¿no?, quiénes son los buenos de además. Muchas veces se dice, ¿no?, la cara es el reflejo del alma y Juan Luis Guerra es un grandísimo hombre, es un señor en toda regla. Yo lo conozco personalmente, me encanta, de verdad, siempre ha sido súper amable con sus seguidores y como indicábamos, ¿no?, aquí teníamos al niño como lo observaba y lo miraba. Pero antes de ir con Lili y Estefan también vamos a estar hablando en este capítulo sobre cómo Juan Luis Guerra estuvo hablando con Shakira y le comunicaba precisamente, porque hay que recordar que Nora Vega, la guapísima mujer de Juan Luis Guerra, que llevan ya, bueno, muchísimos años casados, llevan desde el 1984, no se han separado en ningún momento, aquí teníamos, pero aquí tenemos a la pareja, mirad qué guapos que son, son una pareja encantadora, de verdad, aquí los tenemos, ¿no?, un amor incondicional que llamábamos, como decimos, a Nora Vega, que es guapísima, también tiene una familia maravillosa y es lo que le decía Juan Luis Guerra a Shakira, yo tuve suerte, mi mujer también, lo decía en plan broma, ¿no?, también tuvo suerte conmigo, yo nunca le he sido infiel a mi familia porque serle infiel a tu familia representa la maldad que tienes en tu cuerpo. Hombres como Juan Luis Guerra, ¿eh?, hacen más falta, como digo, un hombre como él, además un cantante, un músico, un intérprete, vamos, es que lo tiene de todo y él ya le comunicaba a Shakira, ¿no?, lo que necesites sobre mí lo vas a tener y además le sacaba la guindía del pastel diciendo lo siguiente, sabes que aquí en Miami no queremos a piquetones, ¿no?, ese nombre que le ponen a Piqué, el piquetón, ¿no?, porque le gusta ir picando de mujer en mujer y sobre todo también sabiendo que las mujeres en Miami, pues no se van a acercar a él por más dinero que tenga, ya se sabe que aquí en Miami en este aspecto Gerard Piqué seguro que se va a quedar más solo que la una cuando salga por la calle andando, creyéndose el rey del mundo como todas las clarachías que quieren estar con él, ¿no? Juan Luis Guerra se lo comunicaba a Shakira, que no se preocupe porque Miami está con ella y sobre todo también el mensaje que le daba a su hijo que era encantador, ¿no? Sabes que aquí tienes tu familia, tienes una familia, sobre todo también en este caso los hijos de Juan Luis Guerra que estaban en todo momento sabiendo que querían estar, ¿no?, con ese niño y con esa grandísima familia que tienes Shakira al fin y al cabo. Sasha no estaba, ¿eh? Se comunicaba el hecho de si Sasha podría haber ido a ver al padre en Miami. Sabemos que Gerard Piqué ya habría llegado a Miami, pero sabemos que los niños no están con él, ¿eh? También lo hemos podido comprobar después de estas imágenes. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? Dejadlo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por venir. Seguimos en Antena, ya sabéis. Hoy domingo no descansamos con muchísimas noticias y novedades que van a ir saliendo a la luz. Suscribiros al canal, dejar un grandísimo me gusta y nos vemos enseguida, ¿cómo no? Hasta luego, amigas. Os quiero.